Manuel Domingo Melquiades Almenara Butler, esta calle de tres cuadras y tránsito en doble sentido, nos recuerda al abogado y político que durante la guerra del Guano y el Salitre con el vecino Chile participó en la defensa de Lima contra los invasores del sur y luchó en la batalla de Miraflores, librada el 15 de enero de 1881 en reducto número 2. Esta vía une las avenidas Sergio Garnales con Ricardo Palma, cruza Roca y Boloña y nos lleva al parque Ramón Castilla recientemente remozado. Manuel Almenara es una calle arborizada con chalets y modernos edificios multifamiliares de Miraflores Residencial.